oraciones para el atardecer con maurilio suárez así el hombre bueno saca cosas buenas del tesoro que tiene en su corazón mientras que el malo de su fondo malo saca cosas malas la boca habla de lo que está lleno el corazón del evangelio según san lucas vacía mi corazón para que puedas llenarlo con tu palabra señor vacía mi corazón de rencores malos pensamientos egoísmos falsedades y llénalo con tu espíritu señor para que mi boca mis manos toda mi persona muestra en cada palabra cada gesto y cada acción lo que hay muy dentro de mí tu luz que ilumina mi interior gracias por la jornada señor renueva mis fuerzas no no